Mientras el gobierno avanza en su objetivo de llevar a cabo una limpieza en la plantilla de empleados estatales, la dotación del personal permanente y contratado en la jurisdicción presidencial aumentó un 2,8%. A pesar de que las diversas secciones de la organización disminuyeron en su dotación, la Secretaría General, liderada por Karina Miley, la hermana del presidente, fue la excepción en esta regla. En los últimos meses, esta sección ha experimentado una notable expansión al incorporar funciones de otras jurisdicciones. El fuerte aumento presupuestario que recibió la cartera a su cargo refleja este empoderamiento de la hermana del presidente. Hoy controla una partida de $72,472 millones, lo que representa una suba del 244%. Esto se explicaría, en parte, por el incremento del personal a su cargo, el plantel de contratado subió casi un 47%, pasó de 426 contratos en enero a 626 en mayo, mientras que la planta permanente y transitoria creció un 21% en el mismo periodo. ¡Gracias! ¡Gracias!